Mattel actualiza su visor estereoscópico Viewmaster al siglo XXI con la ayuda de Google y la realidad virtual. Se espera que estén a la venta a finales de este año y a un precio de 30 dólares. Google lanzó Cardboard el año pasado como una forma barata de experimentar la realidad virtual en un smartphone. Los antiguos Viewmasters solo usaban carretes de diapositivas, pero los nuevos usarán un teléfono Android. Una vez que esté en funcionamiento podrás utilizar apps para explorar mundos virtuales. Los carretes todavía jugarán un papel, pero como portales de realidad aumentada. El Viewmaster costará 30 dólares e incluirá un carrete de ejemplo. Los paquetes adicionales con tres carretes costarán 15 dólares cada uno. El Viewmaster original data de los años 30 del siglo pasado y esta versión actualizada podría ser una manera de conseguir que la plataforma Cardboard se ponga frente a los ojos de más personas. Google ya ha enviado 500.000 unidades y tiene un SDK para fomentar la creación de aplicaciones. Este es un reportaje de IDG News Services.